A partir de este martes 15 de diciembre, Perú vuelve a reactivar sus vuelos con el continente europeo. Viajes de más de 8 horas que permitirán un mayor flujo turístico y que está comprendido dentro de la cuarta fase de la reactivación económica en nuestro país. Sin embargo, para el neumólogo Roberto Accinelli, docente de la Universidad Cayetano Heredia, los vuelos internacionales vienen presentando una alerta para el sector salud en nuestra nación debido al alto índice de probabilidades que un viajero pueda ingresar a nuestro territorio infectado con la COVID-19. Por más que se tomen todas las precauciones, siempre va a haber alguna persona que va a llegar y que en el camino, en el camino del día que se tomó la muestra, a cuando ya llegue, Perú va a presentar los síntomas. Asimismo, asegura que una prueba molecular no es 100% segura para un viajero hoy en día. Una de las mejores alternativas es que permanezca en cuarentena durante los primeros días de viaje hasta descartar posibles sintomatologías relacionadas al nuevo coronavirus. Personas que llegan del extranjero tienen más riesgo, así sea su prueba negativa, de tener síntomas relacionados al coronavirus porque allá la enfermedad está varias veces, 20, 30 veces más frecuentemente que lo que tenemos en el Perú. Llegan acá al Perú y la mayoría, el 99.9, no van a tener enfermedad, pero alguno va a ser enfermedad por la frecuencia de casos que hay en los países fuera del Perú de venir acá y tener una prueba negativa y desarrollar la enfermedad una vez que esté en nuestro país. Como médico neumólogo, ha recibido pacientes llegados de Estados Unidos, personas que días posteriores a su llegada a nuestro país han comenzado a presentar los síntomas ya conocidos de la COVID-19. Yo acabo de tener el caso esta semana en consulta de un señor que viajó para pasar allá de Sex Given Day y cuando ha regresado él tenía dos síntomas, creía que era un resfrío, pero fue coronavirus confirmado por prueba, prueba que se tomó allá dos días antes de salir a Lima negativa y acá ha contagiado a su señora madre y a su tía, que viven los tres en una misma casa. Así que es un cuidado que hay que tener. Según el doctor Roberto Accinelli, es importante aplicar tratamiento farmacológico durante los primeros siete días del contagio. El tratamiento ideal, hidroxicloroquina con acetromicina, el que no quiera dar ese tratamiento, no quiera tomarlo por alguna razón, tenemos la ivermentina y con eso las personas van muy bien. Si esperamos a que la enfermedad avance, esta enfermedad nos da en promedio siete días de techo para comenzar el tratamiento. Si comenzamos dentro de los siete días, todos son curados. Hasta el momento, nuestro país en el día 274 del estado de emergencia ha presentado más de 980 mil casos positivos de COVID-19, considerando un leve incremento en estas últimas semanas. Recuerde llevar consigo siempre un protector facial y colocárselo al estar en lugares cerrados, además de mantener siempre un cubrebocas o mascarilla en todo momento. Recuerde llevarse el tratamiento de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad.